Música 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 Me puse a escribir, vacileo y salió mensaje, como Galileo Pintura y música van siempre en mi equipaje, ya veo Son guajes del oficio dicen, no creo Vigila tu espalda y que nadie te utilice Vine a hablar de ti, en cambio voy a hablar de mi Sigo tropezando hermano donde ya caí Será verdad que nada cambia a las personas Y si la persona cambia, deja de ser persona Estruco mi última neurona, hablo con ella y me dice Que esto no funcione y que sintetice Que la verdad se esconde y la mentira me ciega No veo, pero quiero ver lo que hay fuera y ya Me da igual como fuera o fuese Pensé, solo en mi mismo, pesa quien le pese Pasé, mira ya ni se, ser como tu Prefiero cargar esta cruz y morirme de sed Esta es mi forma de ser, exactitud Game over Si, sigo con exactitud, esa es mi virtud No con paso de las reglas que nos imponen hombre El vaso esta medio vacio y la paciencia al borde Hey, pa salir de pobre quiero el sobre Una vida insalubre, ahora robo cobre Y pobre, del que no se libre No miden con el mismo calibre Al rico y al pobre Camino sin mirar hacia atrás Sé que el destino en mi camino algo bueno va a dejar Todo lo malo en el pasado se tendrá que olvidar Lo que ha pasado lo he vivido ya y nadie me lo va a quitar Camino sin mirar hacia atrás Sé que he elegido el buen camino y no lo voy a dejar Todo lo malo en el pasado se tendrá que olvidar Hace tiempo que con el 100% cambia Sé que quieren imponer su ley, yo no quiero normas Solo quiero vivir a mi forma, ok Sigo con exactitud, esa es mi virtud Sé que quieren imponer su ley, yo no quiero normas Solo quiero vivir a mi forma, ok Cajes del oficio dicen Vigila tu espalda y que nadie te utilice Yo round voy dando cera como Daniel San Apuro primera en blanco y negro como el yin y el yang Y lo juro, ya nada es como era, tan puro El mensaje lo han dejado a un lado en lo más oscuro Ven, ven, aquí todo, bien, bien, no vale tú Bam, bam, tírate al tren, hey Solo dime, quién, quién, fuma de mí, quién, quién El rap es diferente, es el rollo tan raro con el que van Voy siempre, déjame que siembre, de dinero a diciembre Y que recolecte luego en septiembre, quién, ven Tan cerca la cumbre sin tener un nombre Hay hambre, por eso nos cunde No te lo tomes a la ligera, nada se consigue a la primera No todos viven de primera, no es primavera Siempre, estuve a tu vera, siempre Es la mejor manera, en el rap una vida entera y ni te enteras Te roban y no haces nada, revélate contra la autoridad Con otra pintada, pero en cambio te buscan a ti Por fumarte uno de weed en tu jardín Con tu gente siempre chillin' iFeeling No intentamos ser como no somos Ni salir en cromos, partido en tomos Hacemos rap porque el rap lo necesita Y la mierda que ellos hacen sé que no te identifica Camino sin mirar hacia atrás, sé que el destino en mi camino algo bueno va a dejar Todo lo malo en el pasado se tendrá que olvidar Hace tiempo que con el tiempo intento cambiar Sé que quieren imponer su ley, yo no quiero normas Solo quiero vivir a mi forma ok Vigila tu espalda y que nadie, 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 nadie te utiliza ¡Suscríbete al canal!